Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of Minimum desde Nine Parchments Bueno, se está moviendo esto, ¿vale? Porque estoy haciendo el cambio de pantalla Vamos a continuar por aquí con el modo aventura, ¿vale? Espérate, a ver si puedo reanudar Vale, aquí está, vale Como veis, hace tiempo que no me meto Vamos a continuar por aquí con las conchas de la suerte Estamos en el nivel 6 y continuamos por aquí con la señorita Que no me acuerdo cómo se llamaba He continuado la partida, que sí que me he metido con el otro personaje A ver, que me acuerde de todo El soleado día de playa transcurría lento y caluroso, pero no utilizaban aún ningún percamino nuevo No te preocupes, ahora te encuentro uno Tú por eso no sufras Vale Con esta era esto, ¿vale? Con esta cambiábamos Ok Y tenemos por aquí esta magia Ahora que es inmune Ya es mala suerte Vale, a pastar Vale, no me acordaba que con esta tengo lo de la curación ¿Vale? Que realmente no es muy útil A no ser que se lo lancemos a los enemigos En combate me refiero O sea, puedo dejarla para los que son del tipo muerte Se lo puedo dejar en el suelo Y así lo juteo un poco O sea, espérate Pero este no me acordaba Vale, este me rebota las cosas Como estáis viendo Así que hay que lanzarle algo que no pueda rebotar Tal como esto Pero me acaban de poner el objeto bastante a caldo Lo cual no mola demasiado Venga A ver si se meten ahí Vale, los cura a ellos también Buena Esa sí que me ha gustado Vale, este es inmune Así que vamos a meterle un poco con esto Creo que Sin mal no recuerdo Estos señores Cuando les pegas con el rayo Este El escudo da igual ¿Vale? Porque se lo atraviesa técnicamente Se lo atraviesa, tío Suena un poco como Como si en un momento dado Le hubieran penetrado ¿Sabéis? A ver Volvemos a esta magia No tengo Demasiadas magias buenas Con esta chica Lo tengo mejor Con el otro Vale, jugando un poco Con el rebotito Quizás le podamos dar Vale Uno nos lo hemos quitado ya Pero es que no tengo Magias de ataque Demasiado buenas Con este Vale Vamos a Intentar hacer un teleport Justo ¡Ay! Vale Se gira más rápido De lo que yo puedo Darle con esto Hostia ¿Y este cómo me lo cargo entonces? Vale Me doy yo solo Lo cual no mola A ver Y esta magia Creo que es inmune Además Joder Se da la vuelta Demasiado rápido, tío Venga A ver Ahí Le hemos pillado Joder El combate eterno Venga, vamos Ya está, coño Logro curación excelente Progreso para desbloquear Estudiantes de intercambio Guay Lo mismo Me saco algo Y no el pene Precisamente ¿Quién controlaba Aquellos ascensores En mitad de la nada? ¿Cómo se abrían las puertas? ¿Tenían sensores táctiles? Sí, hombre Dactiles Vale, este es inmune Así que hay que darle con esto Ah, vale Este es el que hacía el área Vale, ok Este es inmune Necesito algo Que dañe Realmente Vale, ahí está Porque esta mujer No tiene Es más un support Más que otra cosa Me da bastante rabia La verdad Diadema de la serenidad Vale, ok ¿Cómo se sacaba el inventario? Aquí Vale, perfecto A ver Coronita al náufrago Tal, no sé qué Esta es Una diadema complicada Pero funcional Pero bonita Vale Pues ok Póntela Bueno Son aspectos visuales Más que nada No No aportan nada Venga A ver si nos toca Un nivel Que pueda Que pueda coger Una magia de fuego O algo Para tener algo Más de ataque Es que ahora mismo Contra estos señores No tengo nada que hacer Y estos Me pegan Soberana paliza Y Evidentemente Pues me siento Bastante regular Vale Vale Otro fuera Y ahora me toca Cargarme A estos señores A ver cómo lo hacemos Porque es que me doy yo solo Joder hermano A ver si consigo Que le dé Al otro Aunque sea por el Tracerín Vale Ha muerto rápido Vale Este no es un elite O sea que Tampoco debería De costarme Tantísimo trabajo Ahí estamos Vale De hecho La 314 Por la espalda Lo habéis visto Aquí tenemos Otro coprecete Abrámoslo Vale Me han dado Un poquito De Experience Pues no sé Por qué Me suena Que había Unos combates Ahora con No sé Me quiere sonar Algo De cuando De cuando Lo he jugado Y me parece Que voy a sufrir Pero Cosa mala Vale Toma Mira A ver si cae Necesito quitarme Cuanto antes Al Al boss Vale Contra esto es inmune Pero contra esto no Joder A ver si me quito Al gordote Vale Ya está A partir de aquí Easy Vale Porque una vez Que le hemos quitado Ya el escudete ese Esto ya es simplemente Reventar Vale Ya está Ya no tiene escudo Así que por favor Muérase Gracias Y es que el rayo ese De muerte está muy bien Pero es que ahora mismo Estamos en una zona En la que todos los enemigos Son Enemigos de muerte Del tipo muerte Vamos Con lo que Me dificulta bastante El El avanzar Vale Le rompemos el escudo Fácil Ahí estamos Este es inmune Pero esto No eres inmune Campeón Te comiste Una gran Pedazo de Poronga Vale Vamos a ello A ver hacia donde continúo Buena esta Acabamos de dejar al bicho Vale Vamos a darle Un poquito con esto Ahí Perfecto Es que estos van dejando Si no mierda En el suelo Vale Si Se que te has quemado Me da cuenta Como voy a ir hermano Espérate Pórate un poco Algo Recupera 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 Vámonos Vale Esto le hace pupa A este señor Vale Y ya estaría Recupero Recupero todo Es que después de cada área Como te recupera entera la vida Tampoco tiene mucho sentido Tener una magia de curación Sabéis A ver si me entendéis O sea Es útil Claro Porque en mitad de un combate Te puedes curar Pero Pero que tampoco es que sea La Repolla Vamos Hablando mal Y punto Y punto Y tanto que hablando mal No tener ni puta idea de hablar Tú Vale Pues nivel completado Easy peasy Vamos a hacer otro nivelillo más Por lo menos Un par Por lo menos que encontremos uno de los Parches Tu 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 Cada nivel de estos Son esos Unos Cuatro Cinco minutillos Más o menos Si Si vas Más o menos Rápido Y va Bien Cuatro Cinco Un complejo turístico En Asia No tenemos de eso Complejo Verás Vale Estos hay que pegarlos Un toquecillo Porque si no Revientan Pero muy de reventar Ahí estamos ¡Ay! Me he caído Tío ¡Oh! Me he visto el suelo Vale Pues Última oportunidad Activada Si no Me toca empezar De nuevo Así que Vamos a intentar Hacerlo bien Vale Y como veis Todos estos Bichitos Pues van dejando Como su marca Vale A esto les inmune Pero a esto no Y a esto tampoco ¿Verdad que no? A esto sí Ahí bueno Ya está A bastar Vale Vamos a ir un poco pendientes Porque hay que conseguir También lo del tema Lo de las plumas Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Pero bueno Que poco a poco Lo iremos Lo iremos Consiguiendo Todo ¿Veis? Aquí hay una pluma Que ya he conseguido Por eso aparece con ese coro No aparece azul Aparece como De un turquesita ¿Vale? ¿Vale? Y ahora nos vamos a encontrar Con bastantes escarabajillos De esos O sea que Hay que andarse Un poquito con ojo ya Porque además Los hay de distintos tipos Pero bueno Si tienes una habilidad Esta es como la del rayo O como la otra De O si queréis Moris Como esta Pues ya estaría ¿Vale? Uf Buena Vale Esto está Vale Por aquí no hay nada más Así que Vámonos Es lo que os digo Si tenéis una habilidad De ese tipo Lo tenéis hecho A reventar Porque es que Hay que tener cuidado Porque los Vale Espérate Que aquí tenemos Aquí tenemos Chicha Muérete Muérete Y Muérete Perfecto Me han dado un baculito ¿Qué es esto? Ahí hay como Cosas Vale Eso lo hemos cogido Báculo de verdor de Ghislan Vale Ese ya lo tenía De hecho creo que es el que llevo equipado Que bien Me vendría Una habilidad De fuego Para estas cositas No estoy No me da miedo de la selva de noche. Bueno, se han muerto todos. Lo hemos conseguido en el último puto segundo, pero lo hemos conseguido, que es lo importante. Vale, a ver. ¿Dónde vamos? Where we go, my friend. Dijo ella. Esto es una nota curiosa porque ahora el mapa va hacia la izquierda. Hasta ahora el mapa siempre ha ido hacia la derecha o hacia arriba. Como ahora mismo. No puedo subir. ¡No! ¡No! ¡Pero salta! ¡Ay, que estoy congelado! Me muero. Me cago en la puta. Continuar desde el último punto de control. Vamos a ello. ¡Ay! Vale. Estamos aquí al lado. No hay problema. Vale. Justo a la única que se indone. ¡Buena! ¡Para la última oportunidad! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Tengo estas habilidades, sí, pero no son suficientes. O sea, son habilidades un poco cortas. Desde el punto de vista práctico. Me queréis dejar en paz Por favor Hago muy poco daño, tío Muy, muy poco daño Venga, una más No pasa nada, si me lo voy a pasar Pero me jode A ver, este es el que le hace pupa a este Esta es la que le hace a esto Me pilla, tío, es que me pilla Me cago en todo Venga, anda, muérete Quito muy poco con la habilidad esta, tío Pero muy poco Se me ha hecho un poquito de daño Pero ya está, recupera Hago muy poquito daño Entonces necesito jugar mucho con el tema del Teletransporte Pero es que el teleport tarda mucho en cargarse También Ahora me quedo aquí congelado Y ya no me puedo mover Moríos, hijos de puta Madre mía, tío De puro milagro Vale, ok Y es que aunque me ponga el círculo de sanaciones Debajo del objeto Me da igual Qué poquito quitar tú Las habilidades de fuego quitan mucho Bueno, está bien Voy a meter Más mona Más mona Un círculo ahí Lo que me hace falta Más mona Y ahora me falta El círculo de sanación Me acabo de dar cuenta Que también les sana a ellos Con lo que no mola nada Echarlo en el suelo, ¿sabéis? Porque si al final Le podía sanar a ellos también Pues Puta gracia, ¿sabéis? Pero bueno Esto está Hemos tenido ahí Dos momentos complicados No he encontrado La otra pluma Porque esa ahí atrás Está gastada Esa no es Esa ya la utilicé Venga, dame puntos Por favor 7% de velocidad Regeneración de hechizos 2% de regeneración de hechizos ¿Dónde es la naturaleza? Daño cuerpo a cuerpo Durante 10 segundos 2% de poder de hechizos Bueno, si el 2% puede estar bien Venga, vamos a meterle un 4% A fin de cuentas Hace daño de poder de hechizos A ver si con eso Vamos un poquito mejor Y a ver si conseguimos ahora Un pergaminaco Que creo que Sí, esta es la zona de la arena Ahora tenemos aquí un combate Esto me preocupa un poco ¿Por qué te va a preocupar, amiga? Es una arena de combate Vale Y esto recuerdo Que salían por distintas direcciones Así que ahora nos tenemos que andar Con un poquito de objeto E intentar pegarle todo lo que podamos Venga, a ver si le puedo dar Con esta habilidad Ahí lo tenemos Pues ahora matalo Vale, buena Ahora la puta es que no tengo Va a salir uno de hielo Casi seguro Y solamente tengo una Magia que le pueda hacer algo A ver, ahí Un segundito, amigo Ven, que te quiero vender Una enciclopedia, por favor Hágame caso Oiga Pare Pare Ah Ah Esa me ha dado Porque estoy en medio Ya está, coño Muérete Venga, que sale ahora Tardo como el triple Esto me lo pasé con el otro En cero coma, eh O sea, pero en cero coma De verdad Poquísimo tiempo Súper rápido Súper bien Lo arroletiza ahí un poquito Aunque sea Tengo que recuperar Vale, buena esa Ahora les estoy curando a ellos Vale, esa no le hace nada Evidentemente A ver si puedo cargarme Al menos a uno de ellos Dios, que tarda 27 años En matar nada, tío Es horroroso No tengo mana para nada Genial Venga, a ver Vamos Uno menos Venga De aquí al éxito Un paso Venga, vamos a volver a utilizar esta Que parece que se ha cargado un poquito Vale Un toquecito le queda Y va a ser este Ya está Venga, vámonos Arena conseguida Nivel 11 Lo que no sé es lo del parche O sea, ahora me debería de dar el pergamino El parche El parche El parche El parche Hay que poner en boca como si estuvieras comiendo chicle Oh, por Dios, rayo de fuego Gracias Sí Vale, ¿y ahora qué? Quiero seguir aumentando el poder Más poder de hechizos Sí Por favor Más poder de hechizos Salir huyendo en un combate Suele ser motivo de muerte prematura Sí Normalmente si te estás yendo por patas Es que te estás muriendo Eh, vale A la tundra Vale, justo ahora que tengo un justo hechizo ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo me acabo de poner yo solo? ¡Hala! Venga, eh, curate una chispita Eh, Premo Así Vale No te caigas Es nuestra última chance Es nuestra última chance De ellos Lo cual me parece una táctica bastante guarra Pero efectiva Ya sé Y cada vez que tenga para poder lanzarlo Pues lo lanzo Me gustaría Eh Mejorarme algo Para tener un poquito más de recarga ¿Vale? ¿Los han muerto? Buena, eh Se han matado entre ellos Lo cual es bastante divertido Y ahora A ver si a este señor le podemos hacer algo Ahí buena Ahí buena Ahí estamos Vale Buena esa Lo único malo es que hemos muerto una vez Pero si conseguimos un punto de salvado Eh Un poquito más adelante ¿Veis? Estas plumas también las he cogido Es que las plumas solamente se pueden coger una vez O sea que Lo que avance con la otra cuenta Pues se queda reflejado en esta Lo cual no mola mucho La verdad Ahora Me he tomado por culo Abastonazos Venga Rayos Ah vale Que estos llevan Vale Buena Venga Vamos a meterle fail con esto Ah Dios Lo que cuesta pillarles el culo A esta gente Vale Ya está Se lo queme ¿Te ves lo que te digo? Abaston Dale Toma Ala A pastar Si no es a base de magia Tiene que ser a base de hostias La vida es así Vale Esa pluma de ahí También la cogí Esta creo que no me gustaba Vale No 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 me gustaba Acabo de recordar por qué Básicamente es esto Hay demasiada gente Y demasiados escudos Vale Hay que acabar cuanto antes con el grandote Porque si no pasa esto Vale No pasa nada No pasa nada Y de delante Es la putada Es más fácil Que me de yo solo A que les dé a ellos Venga Baja de ahí Ahí Buena esta Y Vamos Tío de verdad Que no puede ser tan complicado Darle en el culo a este tío Venga va Oh Que horror No me gustan nada esas zonas Precisamente por eso Vamos a cargarnos primero al grandote Vale A ese grandote aquí Vale 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 ya está Y ahora ya simplemente nos tenemos que encargar de los pequeñines Lo cual es un poquito más sencillo Sobre todo una vez que vayamos eliminando gente Vale Que se me ha dado Si pudiera curarme por aquí Estaría bastante bien Vale Vámonos Atacan desde bastante lejos O sea que Vamos a intentar Joder Leches Las están tirando aquí delante Que se me ha dado Esas no me han dado de milagro Venga Cócate otro poco Y con las mismas Nos vamos Otro menos Otro menos Tendría que haber algo Para poder romperle Los escudos ¿Sabéis? Buena Le hicimos la 314 Pero ese escudo se debería romper Igual que pasa por ejemplo con el Doom Con los escudos De los enemigos Que los sobrecalientas Pues aquí debería de pasar algo parecido Vale Y muerto Ya estaría Siguiente área Cofre 61 experiencia Eso quiere decir Que ya la había recogido Bueno Esto es zona de combate Pero de tirón Míralo Vale Con este tipo de magia Evidentemente No creo que les haga mucho Puesto que estos Creo que son Ya de tipo rayo De base Vale Vamos a poner el gordote Gordote muerto Y ya solamente nos queda Eso Ahí buena Casi buena Bueno porque estoy andando Estoy andando Ahí estamos Vale Acierto la jugada Esa de pegar el salto Esta sorpresa Es una sorpresa Maravillosa No está todo Free y muerto En esta tundra Mmm Que bien Que rico No está todo muerto Venga a ver A esto le hacemos Bastante pupita A estos Hola No me jodas Tío Me han dado Un logro Incendiario Es un poco falso Esta caída No nos vamos a engañar Vale Ya está Vale Ahora me enseñan El logro A posteriori Para el sabio ardiente Aquí es que hay un montonazo De cosas que desbloquear O sea Hay que ir utilizando Mucho las magias Es intentar Ir pasándotelo Con todos Vale Este señor Lanza magias De fuego Parece Pero no obstante Parece que Está sufriendo Mi ira Vale Vale Estos son un poquito Más Vamos a cargarnos A este porque Creo que los cura Vamos a ir dándole un poquito con esta historia No lo oscures Amigo Vale Y fuera Perfecto Pues pantalla completa Y chicos Con esto lo dejo por aquí Espero que os esté molando el juego Que por lo que sé Si que os está molando Y nada Seguiré subiendo mis cosillas Porque me lo estoy pasando muy bien Así que A seguir ir dándole Vamos a subir por aquí Antes de nada Antes de irnos 2% de poder de hechizos 4% de carga de hechizos de área 5% de carga de hechizos de vida 5% de obturdimiento Y congelación para tus hechizos Esta me mola Esta me mola bastante de hecho Así que me quedo con el 5% ese de aumento Nos vemos en el siguiente video Chao Chao Chao